Mapeando la cultura libre es el primer podcast en español dedicado a difundir proyectos patrimoniales que se enmarcan en el movimiento de cultura libre y acceso abierto desarrollado por Wikimedia Argentina. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Flor Croisset, museóloga y docente. Ayer buscando material para armar una clase entre libros y apuntes me topé con una hoja que a simple vista no tenía texto, sino un recorrido con postas y un título, mapa de la cultura libre. Solo eso entonces, un recorrido con puntos en diferentes provincias del país y esa oración. Al buscar en internet el concepto cultura libre lo primero que me arrojó como resultado fue Wikimedia. Resulta que existe un capítulo local en el país en Argentina y es una asociación civil que trabaja en post del conocimiento libre y colaborativo. Paralelamente hablé con algunos colegas y también me mencionaron a esta organización. Así que me parece que para desentrenar este misterio y comenzar este viaje, el primer lugar que vamos a visitar son sus oficinas. ¿Me acompañan? Permiso. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy en las oficinas de Wikimedia Argentina. Hola, sí, así es. Yo soy Angie Cervellera del programa de Cultura y Conocimiento Abierto y está acá conmigo Mauricio Genta, que es del proyecto Digitalización. Ay, qué bueno que los encuentro, porque miren, seguramente me pueden ayudar. Resulta que hace unos días estaba revisando unos apuntes, yo soy museóloga, y encontré un mapa que dice el mapa de la cultura libre en Argentina. Y entiendo que es un concepto que ustedes trabajan mucho. Pero antes les quería preguntar bien, ¿qué hace Wikimedia acá en el país? Bueno, qué bueno que viniste. Ese mapa está... Creo que te vamos a poder ayudar bastante. Wikimedia Argentina es una asociación civil que depende de la fundación Wikimedia. Así como hay una Wikimedia Argentina, hay Wikimedia Chile, Wikimedia México, digamos, en toda la región y después también en otros continentes. Hay filiales o capítulos locales de Wikimedia. Pero básicamente nuestro objetivo es el mismo, que es promover los proyectos Wikimedia y, bueno, el acceso a todo el conocimiento, básicamente, a través de todos los proyectos Wikimedia. O sea que hay Wikimedia en diferentes países, básicamente. En todo el mundo podemos encontrar. Ahora sí les quiero preguntar sobre el término, el título en realidad de este mapa, que es Cultura Libre. La verdad es que me da bastante intriga y quería que me ayudaran a, por lo menos, empezar a averiguar qué es lo que voy a encontrar si decido recorrer este mapa. Básicamente es como... Es medio como una filosofía, podríamos decir. Ese movimiento que se da en distintas partes del mundo y que, justamente, lo promueve no solamente la Fundación Wikimedia con todos sus capítulos, como Wikimedia Argentina, sino también otras organizaciones a nivel internacional. Bueno, esto lo hablamos mayormente respetando lo que es el dominio público, con la autorización de licencias Creative Commons que nos dan estas libertades. ¿Y qué serían las licencias Creative Commons? Es un conjunto de licencias ya creadas, donde uno no tiene que hacer ningún trabajo legal o pensar mucho más allá de qué no restricciones quiere agregarle al trabajo de uno. Partiendo de algo básico, como, bueno, mencionar la autoría, después uno también puede elegir si prefiere que la licencia nos permita hacer obras derivadas o no, hacer uso comercial o no de ellas. Si alguien hace una obra derivada de la misma, si la tiene que redistribuir con la misma licencia o no, etc. Todas en un formato legible o humano que facilita su utilización. ¿Puede ser que esté vinculado a otro concepto que leí por ahí, que es el acceso abierto? El acceso abierto, sí, es un concepto vinculado. En realidad, digamos, la cultura libre estaría dentro del acceso abierto, que viene a ser también el uso, la reproducción, la distribución, la comunicación libre en Internet. Digamos, esa disponibilidad de las obras científicas, literarias, artísticas, etc. en Internet. Que, bueno, eso, los usuarios tienen la libertad de poder utilizarlas de diversas maneras, sin barreras técnicas, legales o financieras. Digamos, lo único legal, en este caso, como comentaba Mauricio, tiene que ver con la propiedad intelectual. Pero bueno, eso igual está, digamos, está contemplado porque, por lo menos en lo que nos compete a nosotros, que es la cultura, el acceso abierto tiene que ver con las obras que están en dominio público. Entonces, esos derechos de propiedad intelectual ya caducaron. Así que no hay ninguna restricción en cuanto al uso, la reproducción y demás. Dominio público es cuando la obra artística ya no tiene o no tiene la protección de derecho de autor, porque por ley ese derecho de autor tiene un plazo de protección y una vez que termina ese plazo, caduca. Entonces, ya esas obras pueden estar en dominio público, pero pueden ser utilizadas con acceso abierto, en el marco del acceso abierto. ¿Es así? ¿Te entendí bien Angie? Sí, sí. Vendría a ser como comentás. Y eso, digamos, al ámbito cultural le da como una posibilidad grande de poner a disposición del público, por ejemplo, obras de colecciones artísticas, o bueno, literarias en el caso de bibliotecas. Y bueno, digamos, todo esto está vinculado con Wikimedia y sobre todo con los proyectos Wiki, porque los proyectos Wiki son plataformas virtuales colaborativas en acceso abierto que permiten que los usuarios no solamente consuman, digamos, los contenidos, o los bajen, los puedan visualizar, etcétera, sino que también, como tienen licencias libres o están en dominio público, puedan transformar esos materiales, o puedan colaborar con nueva información, o puedan transformarlo. Perfecto. O sea que, básicamente, podemos decir que si empezamos a trabajar con proyectos que fomenten el acceso abierto a bienes culturales, uno está contribuyendo a garantizar la apropiación, el uso y el goce de esos bienes, ¿correcto? ¿O por parte de la población en general? Nosotros, por lo menos, trabajamos para eso, así que podríamos decir que sí. Buenísimo, que en la era de la información es súper importante. Ahora, yo como museóloga, por ejemplo, como profesional de la cultura, ¿qué podría hacer para contribuir, desde mi lugar, con el movimiento, esta filosofía que decía Angie de la cultura libre? ¿Es difícil? ¿Es una proeza? ¿Tengo que trabajar en una institución súper importante, con una colección muy grande? ¿O no? ¿Qué me recomienda? No sé cuál de los dos me puede ayudar, o los dos. No necesariamente. No es necesario tener un presupuesto, que siempre viene bien, obviamente. Uno puede ayudar desde las políticas que he tenido desde la institución, asegurándose de no querer instaurar un copyright sobre lo que ya está en el medio público, por ejemplo, y facilitando el flujo de trabajo que uno tiene, de forma proactiva, que todo se pueda acceder sin tener que poner ninguna barrera, como lo que, bueno, subiendo ya los materiales que uno tiene digitalizados a los repositorios directamente, o a otros sitios, como puede ser Wikimedia Commons, sin tener que esperar que cada uno se lo pida. Genial. Y recién Angie me hablaba de los proyectos Wikimedia, ahora vos, Mauricio, me comentabas sobre Wikimedia Commons, ¿me quieren comentar un poco sobre esos proyectos? ¿Cómo se vinculan con instituciones, me imagino, con personas que tienen colecciones patrimoniales? Podríamos decir que tenemos tres proyectos principales, Wikipedia, que ya lo conoce todo el mundo, Wikidata, que es la base de datos, y Wikimedia Commons, que es el repositorio multimedia. Entre los tres, bueno, se puede ver información entre ellos, Wikimedia Commons, un repositorio con más de 96 millones de archivos Wikimedia, para poder, bueno, no solo a Wikipedia, sino cualquiera que lo quiera utilizar, es el repositorio libre y abierto más grande del mundo. Mientras que Wikidata lo que hace es proporcionar datos, también de forma libre, con una licencia CC0, a Wikipedia, a Wikimedia Commons, a otros proyectos, y cualquiera que lo quiera utilizar, ya que tiene, bueno, es disponible verlo todo el mundo. Y lo interesante de los proyectos Wiki, digamos, más allá de, vos, Flor, como museóloga, también por ahí estás pensando en el inventario, ¿no? Sí, las colecciones, total, sí, claro. Claro, más técnicos, por ahí, u objetivos, pero también, más siempre, digamos, la enciclopedia siempre es objetiva, lo que voy es que uno puede también sumar un montón de conocimiento producto de, por ejemplo, las investigaciones que genera los museos, o que genera las bibliotecas, los archivos, se puede sumar un montón de información local, ¿no? Yo me imagino, y hemos trabajado con, digamos, archivos en localidades muy específicas, que de repente en Wikipedia pueden sumar información sobre el pueblo, sobre el municipio, sobre sitios, digamos, o costumbres, o tradiciones muy locales. Es un poco la idea de todos los proyectos, ¿no? Sabiendo que es un movimiento global, como decíamos, más allá del movimiento del acceso abierto, también está el movimiento, digamos, wikimedista, donde un montón de personas colaboran voluntariamente en sumar información. Bueno, dentro de ese espectro que es tan internacional, siempre nosotros abogamos por, porque lo contextual puede hacer parte de los distintos proyectos. No, que entiendo por lo que me decís, o lo que se me ocurre, es quizá historias muy locales, donde quizá el saber académico no llega. Se me ocurre que, no sé, cualquier vecino o vecina, guiado quizás por una organización o no, pueda contribuir a eso, ¿no? Como a la visibilización de su historia, por ejemplo, nada más ni nada menos. Sí, es un poco la idea. Siempre, bueno, siempre hay normas internas, ¿no? Para los distintos proyectos. Por ejemplo, Wikimedia Commons, como comentaba Mau, es muy respetuoso de los derechos de autor, y entonces, si una persona va a cargar contenido, o tiene que estar en dominio público, o tiene que ser una producción propia, y usa las licencias libres, o tiene que tener permiso del creador, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Wikipedia va a pedir fuentes de información, y entonces, por ejemplo, un relato oral no podría simplemente ser una fuente, digamos, tendría que estar sustentado por alguna información escrita. Pero bueno, digamos, más allá de eso, que son requerimientos para que la información también sea verificable, ¿no? Y estos proyectos tengan su sustento, digamos, que puedan ser confiables para las personas, se invita, obviamente, a personas que, o vecinos, vecinas, personas que no están en instituciones, digamos, gente que, nada, trabajadores, trabajadoras o no, para que puedan sumar contenido local. Buenísimo, me parece súper interesante, como este trabajo comunitario y colaborativo. Allá estoy viendo, perdón, no, que sea un poco chabuzma, pero allá estoy viendo un escáner gigante y quería saber si ustedes colaboran con esta digitalización del patrimonio, porque la realidad es que en muchos lugares de Argentina, imagino que en Latinoamérica también, el hecho de que estamos todavía aún digitalizando colecciones, ya sea bibliotecas o de archivos, piezas patrimoniales de objetos, obras, no sé si ustedes tienen como esa vertiente a nivel Wikimedia de, bueno, también colaboramos en esto para que ese proceso previo esté hecho, básicamente. Así es, desde 2015 trabajamos con varias instituciones, a las cuales les proporcionamos, bueno, si trabajan con libros o un escáner de libros, un escáner plano, si trabajan con material de archivo, con material de informático, las capacitaciones que tengan que ver con la utilización de este material, y de eso ayudamos a subir todo lo que digitalicen a un primer ecómodo. Genial. Acá ven que veo varios como puntitos marcados, varias crucecitas, imagino que, en base a lo que me decís, serán diferentes instituciones culturales que ya están trabajando con el acceso abierto, no sé si reconocen alguna. A ver, sí, ahí está la, bueno, hay varias, veo que está la Universidad Nacional de La Plata, está la Biblioteca Popular de Caimancito, en Jujuy, veo que hay en Santa Fe también, bueno, hay bastantes, sí, son todos ellos, han estado trabajando con nosotros, y están adoptando políticas de acceso abierto de distintas formas, con los distintos proyectos también. bueno, genial, entonces no me va a quedar otra que empezar a recorrer mapa en mano el país, y conocer las diferentes postas que me va abarcando. Muchísimas gracias chicos, nos vemos en la próxima. suerte, suerte en el viaje. Acabamos de dejar las oficinas de Wikimedia, y me llevo muchos términos nuevos, acceso abierto, dominio público, licencias libres, y que aprendimos que nos sirven para encuadrar proyectos patrimoniales colaborativos. Así que si les parece, empezamos el recorrido que nos indica el mapa. Nuestra primera parada va a ser en La Plata, más específicamente, en el archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a conocerlo. Este fue el primer capítulo del podcast Mapeando la Cultura Libre, desarrollado por Wikimedia Argentina. Agradecemos los testimonios de Angie Cervellera, encargada del Programa de Cultura y Conocimiento Abierto, y Mauricio Genta, encargado del proyecto de digitalización de Wikimedia Argentina.